La raza charolet con una exposición excepcional, una fila muy pareja, donde los animales muestran un desarrollo moderno de un charolet adaptado a nuestras necesidades en Argentina, de cruzamientos. Todos los animales presentados realmente con una suavidad de paleta excepcional, con un desarrollo de brazuelo muy importante, que eso denota un rendimiento al gancho de los novillos excepcional. Y la característica de la raza de cuartos traseros realmente brillantes, descendidos, profundos, con muy buen garrón, aplomos muy buenos. Tanto los machos como las hembras, insisto, animales muy adaptados a la producción argentina y a los cruzamientos con razas británicas. Valga notar que es una raza que luego de 50 años, los cabañeros han desarrollado ya un animal mocho, suave, con muy buena facilidad de parto, muy adaptado a los cruzamientos y con una producción, tanto en el corral como a pasto, realmente excepcional. Yo lo noto en la pista que es un charolet moderno, que es lo que necesitamos en Argentina. Notemos que incluso en la medida de frame, o sea, en el tamaño corporal general, se descendió desde aquellos franceses de hace más de 60 años de frame 8 o 10. Ahora el campeón es 6 y medio, las hembras son 6, 6 y medio también. O sea, animales totalmente adaptados a la producción y a los cruzamientos en Argentina, pero insisto, con un desarrollo de cuartos posterior donde están los grandes cortes valiosos y un desarrollo de rendimiento de carne excepcional. La raza que Argentina necesita para este tipo de cruzamientos justamente, insisto, es la raza que le otorga un rendimiento al gancho muy notable, carne realmente de excepción, con los cuartos traseros muy descendidos, muy profundos, que son los que busca el mercado, porque es la raza de los cortes Hilton, es la raza que se adapta para exportación de manera brillante, pero con este frame y este tamaño corporal tan compacto, de gran rendimiento de carne, se adapta también al corral, al cruzamiento con las razas británicas. Eso lo hace un animal que, desde mi punto de vista, creo que hay que considerar como una de las grandes razas que se deberían usar para que en el futuro tengamos el novillo de consumo interno de hasta 400 kilos con un rendimiento al gancho excepcional y si se quiere y si es negocio, llegar también a Hilton sin ningún inconveniente. Entonces, es una raza que se ha modernizado y que creo que debe ser preponderante en el uso de los cruzamientos.